Muchas gracias, presidente. Consubenia, señorías, permítame empezar recordándoles algún pequeño marco conceptual, seguro que no será complicado, pero creo que tenemos que partir de la idea que no estamos en un tema baladí. La institución universitaria es la institución central de la sociedad de la información y de la economía del conocimiento. Si siempre ha sido importante, es mucho más importante en nuestro contexto. Es un motor de crecimiento económico y de innovación tecnológica, por tanto, está en la base del progreso material de las sociedades, pero es algo más, es también el mecanismo fundamental para la igualdad de oportunidades que está en la base de las políticas de igualdad social. También es central en la modernización tecnológica y cultural de las regiones desfavorecidas, de las que tenemos un problema muy serio en nuestro país. Y, en último término, hoy día ya es una fuente de creación de una nueva cultura ecológica que sea clave en la sostenibilidad del planeta, y más bien de nuestra habitabilidad del planeta. Todos estos son objetivos que se sitúan en la Agenda 2030, uno de cuyos objetivos fundamentales es hacer efectivo el derecho a la educación al más alto nivel. La tarea de este ministerio es ser un ministerio para las universidades. No es un ministerio de universidades, sino para las universidades. La única justificación de nuestra existencia es lo que podamos hacer para las universidades, para el conjunto de la comunidad universitaria y, a través de ellas, para las familias españolas que siempre ponen en la educación de sus hijos, y si es posible, en la educación superior, todas sus esperanzas para el futuro familiar y personal. Por consiguiente, hay que todos colaborar mucho en esta tarea, que es fundamental, y la que siempre se dice, se ha llevado siempre diciendo, la universidad es fundamental, todos estamos de acuerdo, pero luego en la práctica los problemas siguen, los problemas se reproducen, los problemas se amplían. Vamos a ver si entre todos, no digo lo arreglemos porque no partimos de cero, lo han intentado arreglar muchos políticos y muchos parlamentarios y muchos ministros, pero vamos a ver si damos un nuevo impulso, aunque tenemos que partir, claro, de que las universidades son autónomas, autonomía refrendada por la Constitución, y que la mayor parte de las competencias, tanto administrativas como presupuestarias de supervisión de las universidades, están transferidas a las comunidades autónomas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si hay una doble autonomía, ¿qué puede hacer un ministerio del gobierno del Estado sobre esto? Bueno, yo creo que algunas cosas les cuento y ustedes me dicen qué les parece. De las múltiples tareas que este ministerio tiene que asumir, nuestra prioridad está muy clara y por escrito, consiste en el cumplimiento estricto del programa de coalición progresista un nuevo acuerdo para España, que es la base del programa a partir del cual fue investido por el Parlamento, por ustedes, Pedro Sánchez Pérez Castejón, como presidente del gobierno. Por tanto, voy a seguir literalmente los términos de ese programa, porque los programas están para cumplirlos. Los políticos debemos, deben y debemos, deben ustedes y debemos nosotros, cumplir lo que decimos que vamos a cumplir. Por tanto, voy a tomar el programa y voy a decir qué estamos haciendo para cumplir ese programa. Primero, revisar el sistema de becas, garantizando que se consideren un derecho subjetivo según la situación de las rentas familiares. Lo vamos a simplificar, lo vamos a hacer más ágil y vamos a intentar asegurar, siempre en colaboración con el Ministerio de Educación, que tiene competencias importantes en este ámbito, vamos a intentar asegurar que la convocatoria se resuelva antes del comienzo del curso y que los estudiantes tengan información fidedigna sobre cómo, cuándo y cuánto les van a pagar las becas. Al mismo tiempo, se aumentará la financiación de las becas con cargo a los presupuestos generales del Estado. Y creo que en este sentido la ministra de Hacienda, mi colega, ya ha avanzado alguna propuesta en este sentido. Pero, más aún, vamos a asegurar, todo esto es programa, programa, programa. Vamos a asegurar que el aumento vaya esencialmente destinado a becas concedidas por razones socioeconómicas y concentrarlo en los niveles 1 de renta familiar para que haya un mayor número de familias en ese umbral y que sus hijas y hijos tengan mayores posibilidades de acceder a la universidad. También trataremos de incrementar las becas destinadas a estudios de máster profesionalizados, porque hoy sabemos, hoy día, que los estudios de grado se están quedando cortos para muchos empleos en el mercado de trabajo. Por tanto, lo que era becas para el grado hay que extenderlo hacia los estudios de máster. Esta ampliación y mejora del programa de becas se efectuará, la efectuaremos en estrecha colaboración con el Ministerio de Educación, con quien ya nos hemos reunido, ya hemos establecido una comisión de colaboración y hemos entrado a participar en el observatorio de becas que el Ministerio de Educación había formado, poniendo énfasis en ayudas al estudio que faciliten la movilidad y la residencia del alumnado del medio rural en la universidad. Segundo, segundo punto del programa y segundo punto que les prometo que vamos a cumplir. La reducción de las tasas universitarias a los niveles previos a 2012, en los que hubo una inflación total de las tasas universitarias en muchas comunidades, aunque en otras, por ejemplo en Andalucía, se han reducido. Entonces, aquí esto, claro, lo vamos a hacer en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria con las comunidades autónomas mediante acuerdos presupuestarios e equitativos. No lo podemos hacer solo nosotros. Lo tienen que aplicar las universidades, para lo cual lo tienen que aplicar las comunidades autónomas, para lo cual necesitan recursos, para lo cual tenemos que negociar. Es decir, mire, una cosa que nunca vamos a hacer es que no tenemos competencia y, por tanto, no es cosa nuestra. No, vamos a hacer lo que podamos, negociar, movilizando actores, lo que seguro que este gobierno y este ministerio no pueden ser de ordeno y mando, primero porque no pueden, primero porque no podemos y segundo porque no queremos, porque así no van los países. Se acabaron las dictaduras, espero, en este país. Entonces, concretamente hablando, vamos a modificar el decreto ley 14-2012 para cambiar el criterio de las tasas y simplemente volver a la situación previa a las crisis, eliminando el sistema de horquillas fuera y poniendo simplemente un máximo de lo que pueden ser las tasas, no un mínimo. Andalucía tiene cero, que lo dejen cero. Pero entonces, eliminando, poniendo un máximo, esto sí, reduciendo las disparidades existentes entre las distintas comunidades. Dichos acuerdos serán reflejados en una nueva normativa que dé seguridad a las universidades y a las familias sobre sus propias previsiones. Aquí quiero hacer un inciso muy personal. Vamos a ver, toda esta historia de las tasas está basada en un ente misterioso que se llama el costo por estudiante. Yo soy científico, soy universitario, soy investigador, he trabajado en estos temas. ¿De dónde sale este costo misterioso? ¿Quién lo define? ¿En función de qué? Bueno, es que estaba definido. Ah, ¿y quién definió lo que estaba definido? Bueno, hay un método serio, complicadísimo, pero serio, que se llama contabilidad analítica, que consiste específicamente en el contexto de cada universidad, y en función de lo que es el costo real de lo que es un estudiante, entonces hay posibilidades de hacer esto. ¿Qué pasa? Que pocas universidades tienen esta contabilidad analítica, porque hacen falta unos criterios que sean relativamente homogéneos. Yo le he hablado con la CRUE, con los comercios de rectores, le he tenido con ellos hace poco, ampliamente, y uno de los temas que más hablamos era este, y ahora estoy entrando en contacto con ellos para implementar lo que dijimos, que teníamos que hacer un esfuerzo de una contabilidad analítica coordinada para que se sepa más objetivamente qué es lo que pasa en cada universidad. Ahora bien, por tanto, hay un tema técnico que hay que resolver, pero hay un tema político que ya está resuelto, que es que, en cualquier caso, hay que garantizar la posibilidad material de que la inmensa mayoría de estudiantes que no tienen otra posibilidad puedan recibir becas, por un lado, y puedan pagar tasas que sean al alcance de su presupuesto familiar, por otro. O sea, hay un tema técnico, pero hay un tema político, y el tema político ese ya lo hemos decidido porque forma parte de nuestro contrato con los ciudadanos españoles. El tercero, también programa, acabar gradualmente, pero acabar en el marco de esta legislatura, con la precariedad actual del profesorado universitario y de investigadores, mejorando sus condiciones de trabajo y salario, y sobre todo, estabilizando su situación laboral. La bolsa de precariedad que existe en el sistema universitario es de las más grandes que hay en este país. Es un escándalo, es un absoluto escándalo, además de un despilfarro de recursos y de un mecanismo de frustración para jóvenes investigadores y doctores que no tienen perspectivas, que se pasan años en contratos inestables, por ejemplo, falsos asociados. Los asociados no se hicieron para esto. Los asociados se hicieron para que, mediante una retribución residual, profesionales que tenían una experiencia en su mundo profesional, pudieran compartir esas experiencias, esos conocimientos con los estudiantes en las universidades, transmitirlos, y sobre todo con una especie de recompensa moral, de poder estar con los jóvenes, de poder transmitirles lo que ellos saben. Esos son los profesores asociados. ¿Qué ha pasado? Que las limitaciones presupuestarias que han sufrido las universidades han empujado a una situación en que hay una legión de pseudoasociados con salarios de miseria que asumen una parte esencial de la enseñanza universitaria. Se acabó. Se acabó. No lo vamos a permitir. Vamos a cancelar los falsos contratos de asociados. Así. En el estatuto de personal docente e investigador, por tanto, con rango legislativo, y por tanto, eso va a aplicarse en cuanto ustedes, señorías, por favor, aprueben la ley. Ahora bien, claro, dice, muy fácil, que se cancelen los asociados. ¿Y qué hacen las universidades? ¿Con quién enseñan? No tienen dinero. ¿Y qué hacen los asociados? Que tenían 500 euros al mes, pero ahora van a tener cero porque no habrán asociados. Por tanto, a la vez, tenemos que crear toda una serie de figuras contractuales, definidas, con remuneraciones dignas, perspectivas regladas de carrera, en las que puedan ir entrando con esa previsión. Por tanto, todo ese sistema requiere una reforma fundamental, que no es simplemente una reforma laboral. Es una reforma de remoralización de una universidad desmoralizada, porque la gran mayoría de personas que están trabajando en ellas y que enseñan, investigan, se sienten maltratados, no por la universidad, que cada universidad hace lo que puede, por algo así como el sistema. ¿Pero qué es el sistema? El sistema, para empezar, lo gestionamos nosotros. Pues vamos a gestionar el sistema en lo que podamos. Siempre dentro de los límites presupuestarios marcados por la Comisión Europea, el Ministerio de Hacienda y todo eso. Pero o podemos mover esos límites o vámonos a casa, ¿no? Porque no nos han elegido a ustedes y ustedes a nosotros para que simplemente lloremos de que no podemos hacer nada. Entonces, en concreto, eso quiere decir que hemos elaborado un anteproyecto, ya hemos elaborado un anteproyecto de estatuto de personal docente e investigador que en el mes de marzo, o sea, como ya, entra en su fase consultiva acelerada, vamos a reunir, ya nos hemos visto con los sindicatos, vamos a establecer una mesa de negociación en el propio mes de marzo donde se perfilen los nuevos contratos, la carrera académica, etc. Vamos a trabajar en este sentido, vamos a consultarlo naturalmente con la conferencia de rectores universitarios, vamos a pasarlo al Consejo de Universidades y este mismo lunes que viene yo reúno la conferencia de política, la conferencia general de política universitaria con las comunidades autónomas para empezar a discutir estos temas. Empezar a discutir. Pero queremos ir lo más deprisa posible dentro de hacer algo serio y no algo en que falten patas legislativas, en que falten elementos clave, es decir, que pasemos del ideal de lo que queremos a la práctica de lo que se puede hacer legislativamente y presupuestariamente. Otro punto del programa, que para mí no es menor, es vincular las enseñanzas artísticas superiores al sistema universitarios al sistema universitario. Lo vamos a hacer en coordinación y consulta con la comunidad educativa y artística y ya hemos sugerido un sistema de acreditaciones de la ANECA adecuado a la especificidad de las enseñanzas artísticas y de sus instituciones. Estos son los puntos programáticos. Pero hay un punto programático aún más profundo y de más largo alcance. En el que hemos empezado a trabajar ya con toda la velocidad que podemos. Por cierto, a mí me encantan los periodistas. Soy catedrático en comunicación y periodismo. Me paso la vida con ellos y con estudiantes futuros periodistas. Si no comunico más es porque estamos trabajando. Les aseguro. Yo comunico cuando tengo algo que comunicar. Entonces, yo primero trabajo y luego ya comunicaremos. Producción antes que comercialización. Hay gente que le encanta ir por las televisiones y dar entrevistas. Yo haré todo eso cuando me sienta con una cierta conciencia de que he hecho algo que pueda contar. Si no, de ego, ninguno porque ya lo tengo amortizado de hace muchos años. Entonces, el proyecto estratégico del ministerio que está en el programa de coalición progresista es la preparación de un gran pacto por la universidad con el máximo consenso de los agentes políticos, o sea ustedes también, económicos y sociales, que lleve a una nueva ley de universidades. Para avanzar en ese objetivo, uno, hemos iniciado una serie de visitas que haré y haremos, pero haré personalmente con un pequeñito equipo a todas y cada una de las 50 universidades públicas españolas a razón de una visita cada semana o dos semanas según las obligaciones que me vayan cargando por otro lado el gobierno. Ya hemos empezado. Dichas visitas son un día entero a puerta cerrada de 9 a 9, digo así, de 9 a 9, sin interrupción para comer. Con cuatro bocadillos al lado y que quien quiera se los coja. Lo digo porque ya lo hemos hecho en el País Vasco. Ir al País Vasco a comer bocadillos mientras se habla, yo creo que indica el nivel de sacrificio al que estamos dispuestos. En esas visitas celebramos encuentros específicos separados con cada uno de sus estamentos. Equipo de gobierno, representantes de estudiantes, representantes de personal de administración y servicios, los PAS, representantes de los sindicatos, representantes de los profesores de investigación, una tras otra, tras otra, tras otra. En esas reuniones lo que hacemos es escuchar las preocupaciones y propuestas de todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria a través de esa representación, acompañándonos en su reflexión, empatizando con ellos, pero sin poder dar respuestas inmediatas porque no sería serio. Si estamos consultando, si estamos oyendo, es para informarnos y de a partir de ahí elaborar. Claro que estas consultas y estas conversaciones no parten de cero, ya se han hecho muchas cosas y muchos estudios, bueno, eso ya lo tenemos. Todo lo que existe, todos los datos, todos los informes, todo eso ya está. Pero yo quiero siempre ir al terreno. Los documentos están bien, los datos están bien, las propuestas están bien, pero yo quiero ir al terreno, tocar terreno, ver qué pasa con la gente, hablar con ellos, mirarles a los ojos, sentir lo que sienten. Entonces, con respecto a estas ritas, ya hemos estado la semana pasada en la Universidad del País Vasco, las próximas visitas la semana que viene la Universidad de Barcelona y la siguiente es con la UNED y con la Universidad de Extremadura. Y seguimos. Por cierto, que quería ir primero a Castilla-La Mancha, todas las cosas porque soy doctor, no es causa de ahí, pero están en proceso electoral. Me han dicho, no, no, porque vas a interferir en el proceso electoral. No voy a interferir ni hablar. Entonces, y luego intentamos ir a León, pero también están en proceso electoral. O sea que, en fin, de momento esas, pero la cadencia seguirá. No voy, hay también, hay 82 universidades, las otras son privadas. Bueno, ¿por qué voy a las públicas? Las privadas, claro que me voy a reunir, claro que las voy a escuchar, pero con un formato diferente, la verdad. No llego a tanto. ¿Y por qué? Pues porque las públicas, uno, las pagamos todos los ciudadanos españoles, primer criterio. Segundo, porque en ellas estudian 82% de los estudiantes españoles. Entonces, me parece lógico, pero claro que voy a ver a las otras universidades, de alguna u otra manera. En paralelo a esta relación directa con la comunidad universitaria, el ministerio en su conjunto ya ha iniciado una serie de reuniones con distintos representantes de la comunidad universitaria, tales como la CRUE, asociaciones de estudiantes, sindicatos de trabajadores. Y aquí vamos a abordar tanto problemas estratégicos como problemas inmediatos. Ya un poco más tarde, pero no mucho más tarde, en 2021 iniciaremos un proceso aún más amplio, todavía por definir, de consulta sobre los contenidos posibles del pacto por la universidad con los actores económicos, sociales y políticos. Empresariado, sindicatos, partidos políticos, líderes políticos, parlamentos, comunidades autónomas, así como con la sociedad civil en su diversidad. Como resultado de todo este amplio proceso de información y participación, aquí trataremos, en algún momento del 2021, no puedo prestar plazos porque todo depende de una máquina mucho más compleja de relación con la sociedad, plantearemos un gran debate en lo que sueño con llamar unos estados generales por la universidad española, de los que resulte un pacto de amplio consenso con todos los actores que mencioné anteriormente, que será la base real de un proyecto de ley de universidades que no salga de la cabeza de un ministro, sino de una amplia consulta moderada, articulada, con lo más posible el conjunto de la sociedad española a través de sus múltiples expresiones y representaciones. También, junto a eso, no vamos a estar simplemente participando, informando y soñando, estamos haciendo y vamos a hacer acciones específicas, de forma inmediata. Les cuento algunas de las concretas en las que estamos. Una, que yo personalmente llevo, un diagnóstico y estrategia de prevención del abandono de estudios universitarios, que es muy preocupante, que en algunas comunidades autónomas va a la cuarta parte de los estudiantes, y que se trata de un fenómeno causante de un verdadero despilfarro económico, o sea, tenemos que invertir para que esto no ocurra, porque es un ahorro, no un gasto. Porque el despilfarro que representa que una cuarta parte de estudiantes abandonen, primero, en el segundo año, después de todo lo que se ha invertido, y luego, sobre todo, es un trauma psicológico para ellos, para sus familias, que ya piensan que ya no van a poder volver a estudiar. Esto es algo que tenemos que... Entonces, hay algunos estudios, pero, en fin, tenemos un excelente equipo de estudios en nuestro ministerio, muy potente, tres personas que se matan a trabajar, con el cual yo me implico personalmente para que hagamos en plazo más breve un estudio estadístico, y luego un estudio cualitativo, pero primero estadístico, y a partir del cual, con un diagnóstico serio, veamos cuáles son las principales causas, y entonces que vayamos a atajar estas causas. Nuestra hipótesis es que son, sobre todo, de índole económico, y no de índole de rendimiento académico, pero lo vamos a ver, lo vamos a ver. Yo soy científico, vamos a ver lo que efectivamente dan los datos y cómo se pueden atajar. Lo vamos a hacer, además, con la colaboración de la CRUE, que les interesa muchísimo este tema, y de las asociaciones de estudiantes, con las que tengo una reunión en los próximos diez días. Segundo, política concreta e inmediata, obviamente, como todo en este gobierno, la promoción de la igualdad de género y la prevención de cualquier tipo de discriminación en el sistema universitario. Tenemos las llamadas unidades de igualdad ya establecidas en las universidades. Vamos a asegurar que de verdad funcionen. Y en este sentido, profundizaremos en las iniciativas ya tomadas por el Ministerio de Ciencias, en la realización de la Mesa de Trabajo sobre la Igualdad de Género, con la participación de universidades y comunidades autónomas, activando el observatorio ya existente Mujer, Universidad y Ciencia, establecido en colaboración con el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Igualdad. Tercera acción inmediata, en el marco de declaración de emergencia climática por parte del gobierno, tenemos en elaboración un plan de sostenibilidad y contra la emergencia climática a desarrollar por cada universidad. Y, por tanto, en colaboración y negociación con las universidades. Esto será tanto en términos de educación ecológica en la comunidad como dando ejemplo en su gestión y equipamientos. Las universidades tienen que ser prototipos de gestión ecológica. O sea, el mejor discurso es el ejemplo. Las universidades tienen que cuidar su huella ecológica y la forma en que gestionen sus edificios, sus campos, el conjunto de esa actividad, es la forma de expresar lo que podría ser para el conjunto de la sociedad. Otra línea fundamental de acción que impulsaremos, en la que yo he estado personalmente involucrado bastantes años, es el desarrollo de una enseñanza superior virtual de calidad. Hay una especie de falsa imagen que lo que es virtual es malo y no. Lo que ocurre es que se han creado en España y en el mundo pseudo-universidades que basándose en el online son puras estafas y no nombres. Pero yo tengo la experiencia con la Universitat Huerta de Cataluña, tengo experiencia internacional en ese sentido, en que se puede hacer una enseñanza. En la UNED tenemos un ejemplo fundamental, una gran universidad que está impulsando la enseñanza virtual con calidad, con controles, asegurando que realmente los títulos son lo que son, los exámenes son lo que son. Se puede hacer técnicamente, pedagógicamente. Está hecho, está aprobado. Pues mire, sabe que la enseñanza virtual de calidad es la única, la única, digo bien, forma de asegurar el objetivo que todos deseamos del reciclaje de educación superior a lo largo de toda la vida. Porque cuando uno está en la vida familiar, en la vida profesional, no tiene tiempo, la verdad, asistir a cursos por la noche puede ser para algunos cursillos de formación profesional, y se hacen y habrá que impulsarlos. Pero la capacidad real de entrar y salir del sistema de formación superior solo se puede hacer mediante una enseñanza virtual de calidad. Estamos muy avanzados en eso en este país, realmente. Podemos ser líderes, yo, por ejemplo, con respecto a la situación en Estados Unidos, que conozco bien, España está muy por delante, en términos de la calidad de la enseñanza virtual. Pero son limitadas las experiencias, porque es limitado el presupuesto y porque hace falta un control mayor sobre ciertas iniciativas que son más bien con ánimo de lucro que con ánimo de enseñanza. Intendemos apoyar a fondo la acción multidisciplinaria educativa de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Tuve una reunión muy fecunda con su rectora, una académica extremadamente capaz, la que estuvimos de acuerdo que, aunque la universidad es autónoma, pero como forma parte del Ministerio de Universidades, la vamos a apoyar, la vamos a impulsar y puede ser un centro de dinamización cultural y científica más flexible que lo que son las universidades públicas como tales y también utilizar sus centros territoriales como forma de activación de programas educativos y culturales en el conjunto de los territorios y, en particular, en aquellos que tienen menos oferta universitaria y científica. Y, naturalmente, que consolidaremos y ampliaremos la internacionalización del sistema universitario español reforzando la acción de nuestro servicio, el SEPIE, que se encarga de una enorme cantidad de programas de colaboración universitaria en el marco y del espacio europeo de educación superior, extendiendo también su intervención al espacio iberoamericano de conocimiento. Ayer pasé el día en Bruselas, en el Consejo de Ministros de Universidades de la Unión. Tuve una buena reunión con alguien con quien tengo una buena relación personal e intelectual, que es la comisaria actual de Educación y muchas otras cosas, la comisaria María Gabriel, que me anunció que ella realmente tiene mucho interés en España, que en el mes de abril vendrá, que hará actos públicos y que vamos a coordinarnos para un impulso al nuevo programa Erasmus, programa que, por cierto, la presidenta de la Comisión Europea está proponiendo doblar o incluso triplicar su financiamiento. O sea, las redes de universidades, programa Erasmus, vamos a conseguir que la universidad europea se constituya en lo que puede ser. Separados no llegamos, pero enredados tenemos una enorme potencialidad. Miren, yo fui uno de los miembros fundadores del European Research Council en el año 2005, que lo que hizo fundamentalmente es poner juntos las potencialidades científicas de todos los estados de la Unión y de las universidades y centros científicos en colaboración con empresas y hoy día el ERC compite sobradamente y más con la National Science Foundation de Estados Unidos porque tenemos más potencial científico si se cuenta todo. En fin, también... No, todavía no en fin. Casi en fin. Vamos a reforzar e innovar a la vez los criterios de acreditación de instituciones y títulos universitarios. Hay múltiples quejas con relación a la ANEC. Creo que muchos son injustos, la verdad, porque cuando veis lo que tienen que hacer los pobres es impresionante. Y las comisiones, y las múltiples comisiones, y la máquina, etc. Pero bueno, el director de la ANEC, que cumplía su mandato, me comunicó que prefería no seguir. Cumplía su mandato ahora. Hablamos, prefirió volverse a su Universidad de La Rioja, citando la calidad de vida, yo le di la razón. Y entonces hemos nombrado una nueva directora de la ANECA, una gran catedrática de matemáticas de la Universidad de Málaga, Mercedes Siles, que ya está nombrada por... Hemos propuesto al Consejo de la ANECA, que es autónomo, hay que siempre pensar en estas cosas, que aquí no es el ordeno y mando. El Consejo de la ANECA, esto antes de ayer, por unanimidad, la refrendió la propuesta, y por tanto es nombrada, y por tanto se va a poner a trabajar inmediatamente, con una combinación de continuidad de lo que se ha hecho bien e intento de corrección de problemas que hayan podido surgir, porque sin poner en cuestión nada, ustedes saben muy bien cuando llega una nueva dirección, pues por lo menos durante un tiempo, tiene muchas ganas de hacer cosas y se pone en marcha. Yo tengo total confianza en Mercedes Siles, ella ha sido, porque ahora ha tenido que dejarnos, claro, la vicepresidenta de la Real Sociedad Española de Matemáticas, una mujer con extraordinaria proyección, tanto científica como en la sociedad civil, en la que confiamos que empezará a poner en marcha elementos y mecanismos que respondan a algunas de las quejas sobre la actuación de la ANECA. Y, en fin, ahora sí, en términos de acciones inmediatas, miren, todos estamos de acuerdo en el gran problema que representa la mal llamada España vaciada. Digo mal llamada porque está vaciada, pero es un mal término, porque tampoco está vaciada, hay gente, si estuviera vaciada no habría problema. O sea, hay conciudadanos y hay conciudadanos que no quieren irse de allí, que preferirían no irse de allí y que los jóvenes se queden y los jóvenes también quieren quedarse. Entonces, vamos de verdad a ocuparnos, pero de verdad quiere decir hacer cosas muy concretas y no solamente que salgan los programas electorales. Y una de las cosas, una, hay muchas más, pero una de ellas es que en qué medida la acción de instituciones universitarias que están en esos territorios que yo llamo desequilibrados económicamente y en vías de despoblamiento, que es otra cosa, como eso puede realmente revertirse desde múltiples acciones, pero una de ellas es crear un dinamismo institucional, cultural, universitario, que por un lado crea poblaciones jóvenes, pues están allí. Segundo, los que no son fijados, sino que pueden estudiar online, desarrollar a fondo los programas online en esas zonas. Para que la gente pueda educarse sin tener que salir de donde están. Si quieren salir, salgan, pero que tengan la posibilidad distinta. Y realmente utilizar las universidades, apoyar las universidades en todo lo que sea acción cultural, educativa, tecnológica, económica, de relación, ni sea empresa. Con lo cual, por un lado, vamos a hacer programas de apoyo específicos a aquellas universidades que estén situadas en esos territorios. Voy a ir hablando con ellas y lo vamos a ver en el Consejo de Universidades. Por tanto, no quiero nombrar nombres por ahora, pero, en fin, los sospechosos ya lo saben. Es lo que a todos los tienen en mente. Y vamos a utilizar, en colaboración con el rector de la UNED, con el que tengo reunión inmediata la semana que viene para esto y que tiene una gran capacidad de innovación e iniciativa, vamos a utilizar los centros territoriales de la UNED, los físicamente establecidos de la UNED, para también contribuir allá donde no haya universidades, pero que hay centros territoriales, vamos también a utilizarlo. Por ejemplo, me han dicho que hay un buen centro territorial de la UNED en Teruel. Bueno, pues, yo voy a hacer el programa de estos centros territoriales de la UNED en relación con una estrategia de reactivación de ciertos territorios. Lo vamos a hacer juntos con el rector de la UNED y lo vamos a presentar en Teruel. ¿Por qué no? Ya, ¿porque votó el de Teruel? No, porque es emblemático. Es emblemático. Porque si el Teruel existe, se convirtió en un símbolo, no es porque fuera a votar. Es al revés. Es al revés. Se convirtió en un símbolo porque mucha gente se reconoció en Teruel. Pero podríamos decir Soria, podríamos decir los lugares de Extremadura o León, por ejemplo, ahora. O sea, no hay que seguir las modas. Hay que tomar símbolos y actuar sobre lo que va más allá de ese símbolo. Todas estas políticas programadas por este ministerio que están en marcha, están en marcha, no son promesas. Las promesas en el programa electoral, ahora lo estamos haciendo. Exigen naturalmente una coordinación estrecha con otros ministerios. Solos no podemos hacer casi nada de todo esto. Bueno, pues somos un gobierno. Sobre todo con nuestro ministerio hermano, el Ministerio de Ciencia, del que nos han desgajado los vientos de la política. El Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Universidades se van a coordinar y estamos coordinando. En concreto, aparte del buen feeling de ministros, se ha establecido por real decreto una comisión de coordinación entre los dos ministerios con reuniones periódicas y establecidas. Además, los dos ministros trabajamos en estrecha colaboración. Por ejemplo, el lunes próximo hay una conferencia general de política universitaria con las comunidades autónomas que me toca a mí por la mañana y una conferencia general de política científica que le toca a él por la tarde. Pues, él va a venir a la mía y yo voy a ir a la suya. Para que quede muy claro esta historia de la hermandad de ministerios más allá de los avatares políticos. Mantenemos una coordinación continuada y sistemática con el Ministerio de Educación en la política de becas y en la política de evaluación de las pruebas de selectividad. Evidentemente, que tenemos que hacer juntos y estamos haciendo juntos. Con el Ministerio de Trabajo, con quienes ya nos hemos reunido para trabajar con ellos en el Estatuto del Personal Docente e Investigador como un elemento básico contra la precariedad del personal docente que es una de sus políticas. Con el Ministerio de Igualdad en la aplicación efectiva de las unidades de igualdad de género en todas las universidades. Con el Ministerio de Transición Ecológica en la utilización de las universidades como centros de educación sobre sostenibilidad y prototipos de gestión sostenible. Y con el Ministerio de Administración Territorial y Función Pública en la elaboración de una estrategia que se acaba de contar de utilización de las universidades como elemento de activación de la España en vías de despoblamiento. Y con el Ministerio de Economía y Transformación Digital. En particular, con su Secretaría de Estado de Digitalización con la que ya nos hemos reunido para la elaboración de estrategias tecnológicas para su aplicación a la digitalización de las universidades en contacto con lo que están haciendo de digitalización de la administración pública. Ustedes saben que muchos sistemas informáticos de los ministerios todavía no son compatibles. Bueno, esto se tiene que acabar y se va a acabar. No puede ser. No puede ser. Porque esto en general depende de qué ministro tenía contacto con qué empresa. Por tanto, esto lo vamos a resolver. Y lo están resolviendo el Ministerio de Economía y yo con mis contactos internacionales en estos temas pues les voy a ayudar. Les estoy ayudando y les estamos ayudando. Y también vamos a hacer una colaboración que estamos poniendo en marcha en algunas líneas de investigación que me parecen fundamentales. Por ejemplo, estamos empezando a elaborar algunas ideas sobre un programa de investigación sobre la convergencia e interacción entre inteligencia artificial y neurociencia que es la nueva frontera de investigación. Aunque tengo que decir que con el Ministerio de Asuntos Exteriores también desarrollamos programas de colaboración interuniversitaria interuniversitaria tanto universidades europeas como universidades iberoamericanas. Pero todo esto que no son sueños sino proyectos no va a ser posible si ustedes, señorías, no nos ayudan y no votan nuestros presupuestos. y termino. Termino expresando una esperanza y un ruego. La esperanza de que un sistema universitario innovador igualitario transformador al servicio de la sociedad española constituya un objetivo común que trascienda a las diferencias políticas y las diferencias ideológicas. Miren, somos diversos y frecuentemente disentimos porque eso es la sociedad en diversidad y el disentir es la base de la democracia. Pero creo que hay algunos temas, algunas cuestiones en las que de forma distinta y corrigiéndonos y mejorándonos los unos a las otras podríamos ponernos de acuerdo. Y uno de ellos para mí es este sueño de una universidad que no decepcione a nuestros jóvenes, que no destruya sus esperanzas. De verdad, les ruego, señorías, ayúdennos a no defraudar otra vez a nuestros jóvenes. Muchas gracias por su atención.